A raíz de las circunstancias que se producían precisamente con el proyecto de regulación de agentes extranjeros el viernes pasado, lo primero que hice fue hacer una solicitud para que esta situación se debatiera dentro de lo que es el próximo pleno que tenemos la semana que viene. Y para mí era una cuestión prioritaria que solicité como inclusión en el debate. Efectivamente, hoy mismo, y por eso lo ha anunciado en redes sociales, esa solicitud que hice para que entrara en el debate ha sido aceptada y formalmente se debatirá la situación nicaragüense y en concreto, repito, lo que es el proyecto de regulación de agentes extranjeros la próxima semana. Usted menciona en su tuit que estas leyes infames son anti-oposición en Nicaragua. ¿Por qué considera esto, diputado? Porque son leyes que se crean expresamente, de una forma absolutamente definida específicamente por parte de la dictadura de Ortega y Murillo para limitar al máximo la democracia dentro del propio país. Es una ley muy, muy similar a la que se estableció en el año 2012 en Rusia, donde lo que se impedía precisamente era la participación. Y todo ello es una acción, a su vez, premeditada, pensando en las próximas elecciones, las elecciones del año que viene, donde cuanto más se minimice la presencia de opositores a este régimen de Ortega y Murillo, pues más fácilmente lo tendrán para que se manipulen unas elecciones, se evite la acción democrática y se pueda volver a perpetuar, en este caso, en el poder. Una vez que culmine esta sesión del Parlamento Europeo, ¿qué continuará en relación a nuestro país, diputado? Bueno, yo lo que he hecho al mismo tiempo, aparte de solicitar este debate, porque lo que creo que es importante es que no se hurte a la opinión pública, en este caso, a la opinión de los ciudadanos de Europa el jueves próximo, este jueves el debate, el día 8, lo que inmediatamente hice, aparte de esa solicitud de que entrara en el debate, es remitir una carta al alto representante de la Comisión Europea, al señor Borrell, así como también al presidente del Consejo Europeo, a Charles Michel, para que tuvieran en cuenta, precisamente, lo que puede pasar si se aprueba esas nuevas leyes de Ortega y Murillo, y, por lo tanto, si se aprobara, pues lo que pedimos es que se aprueben, se pongan en marcha nuevas sanciones individuales y, específicamente, contra Ortega y Murillo, y así también, si fuese el caso, la suspensión del acuerdo de asociación. Justamente, sobre este último punto, quisiera abordar un poco más. Mucho se ha hablado de aplicar alguna medida para suspender el acuerdo de asociación, pero hasta ahora no ha habido nada concreto. En esta ocasión, ¿usted cree que se podría agilizar más e incrementar la presión hacia el gobierno de Ortega? Es que, lamentablemente, los dictadores en cualquier parte del mundo, y, desgraciadamente, Nicaragua no es una excepción, solamente entienden de una cosa, que es de la presión política, de cómo las instituciones internacionales, en este caso las instituciones europeas, le presionen de tal forma que cedan y que cejen en su empeño de seguir presionando a la sociedad civil nicaragüense, porque quien está padeciendo realmente es el pueblo nicaragüense. Por lo tanto, a mí lo que quisiera es que fuese lo último, el último recurso que se llevará a cabo, porque quienes están padeciendo realmente sería el pueblo nicaragüense como consecuencia de las presiones directas que está ejerciendo el propio régimen. Pero, si no, si no actuamos con presión sobre el régimen, ellos se estarán riendo de su pueblo y, además, utilizarán al pueblo nicaragüense, que es el que está padeciendo, como rehenes verdaderos de las decisiones y las actuaciones del régimen dictatorial de Ortega y de Murillo. Diputado, una última consulta. La ciudadanía nicaragüense agradece su gestión ante el Parlamento Europeo, pero se pregunta por qué hay un mayor compromiso del diputado José Ramón Bausá en relación a la crisis en Nicaragua. Bueno, yo durante toda mi vida política, mi etapa política, no ahora como en este caso como eurodiputado, sino anteriormente como presidente de la comunidad autónoma de la región, de las Islas Baleares, siempre he luchado, y es mi línea de actuación de compromiso político, la lucha por las libertades, la lucha por la democracia, la lucha contra la imposición y contra la opresión. En este caso, desde mi responsabilidad como eurodiputado, como parlamentario de la Unión Europea, estoy implicado directamente con la ayuda a determinados pueblos, pueblos hermanos de España, como es el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de lo que fue en Bolivia, de lo que ahora es Nicaragua, de pueblos como se les hurtan a sus ciudadanos los derechos humanos, los derechos más básicos, con opresión, con represión, con amenazas, con violaciones de los derechos humanos. Y eso es lo que está pasando en Nicaragua. Y por eso es una lucha individual desde un compromiso personal. Y como he dicho en muchas ocasiones a diferentes medios de nuestro pueblo, hermano nicaragüense, mientras yo esté aquí, mientras yo tenga esa responsabilidad, donde haya un compromiso por la lucha de las libertades y los derechos humanos, ahí estaré. Y este es el caso de Nicaragua. Con lo cual, aprovechando, pues en este caso, su oportunidad a la hora de hacerme entrevista, yo quiero decirles a todos los nicaragüenses que no están solos, que sabemos lo que están sufriendo, que sabemos lo que están pasando, que sabemos lo que significa un régimen dictatorial, y que a pesar de que puedan pensar, y lógicamente porque ha pasado demasiado tiempo, sin que las autoridades europeas, y soy crítico en ese sentido, sin que las instituciones europeas hayan hecho lo que deberían haber hecho, mientras yo esté aquí, por mí no se perderá ni un solo minuto para defender esa libertad. Con lo cual, si es la lucha de un solo eurodiputado, pues bienvenido sea. Si es la lucha de otros que nos puedan ayudar, ojalá sea así. Pero, en cualquier caso, es mi compromiso. Y lo que lamento es que el señor Borré, el alto representante, no actúe con la eficacia, con la rapidez y con la contundencia, que se debería haber actuado mucho antes. Diputado, quisiera consultarle. Este medio de comunicación está bajo un embargo arbitrario de parte de las autoridades de gobierno. No sé si usted estará al tanto. ¿Cuál sería su mensaje para las autoridades? Y también, ¿qué piensa de estas acciones que hacen las autoridades de gobierno para con medios de comunicación independientes como el nuestro? Primero, un mensaje para ustedes, si me permiten. Muchas gracias. Muchas gracias por el compromiso con la comunicación, con el compromiso con una información veraz, que sabemos que supone represalias, coacciones, y en este caso, pues, máximas dificultades. Sabemos lo que significa, pues, que ustedes tengan que sobrevivir y que trabajar con esa imposición y oposición realmente de lo que es un régimen, que es un verdadero rodillo. Por lo tanto, muchas gracias. Y también decirles, igual que me he dirigido al pueblo nicaragüense, a ustedes y a todos los medios que representan la libertad, que representan la posibilidad de comunicación, que representan la posibilidad de informar verídicamente, poniendo en riesgo no solamente un medio, ni las inversiones que supone también realizarlo, sino sus propias vidas y las de sus familias y sus amigos, todo su entorno. Por lo tanto, muchas gracias. No están solos y aquí yo también estoy a su lado. Y al régimen, pues, poco se puede dirigir uno a un régimen que viola los derechos humanos, que viola la libertad, que viola la democracia. Contra el régimen solamente puede actuar con contundencia, con responsabilidad y con las instituciones europeas. Y este es nuestro momento. Igual que, por ejemplo, Estados Unidos ya lo ha hecho, y con contundencia, lo ha hecho mucho más rápido, porque en este caso es solo un país el que tiene que tomar esa decisión. Aquí somos 27 países los que tenemos que ponernos de acuerdo, pero en este caso, los dictadores, cuando se acaban las palabras, solamente entienden una cosa, que es de presión, de presión internacional. Por lo cual, ya me gustaría que me pudiesen oír. Seguramente, si me oyen, cambiarán de canal, amenazarán, como ya me han amenazado personalmente en numerosas ocasiones, y también lo hice público, porque no me oculto de que me hayan amenazado. Llevo demasiados años en mi vida política amenazándome de muerte, y esto no es una excepción precisamente por defender la libertad y los derechos humanos. Poco se le puede decir, pero sí que les diría una cosa. Las dictaduras acaban como consecuencia de la presión internacional, y que por encima de las dictaduras y de esa oposición, y de esa presión sobre los derechos, está la libertad, y en este caso, también, hoy, y también las instituciones europeas.